Sueltan a cantante urbano Honguito Gua Mis amigos, el exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara, Honguito Gua Fue puesto hoy en libertad por el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional Mis amigos, Honguito está en la calle Un nuevo chance para este joven que tanto ha metido la pata Que en tantos problemas se ha metido A Honguito se le impuso presentación periódica También tiene impedimento de salida del país Ya ustedes saben Si muchos no recuerdan el caso de Honguito Bueno, al intérprete de música urbana Honguito Se le impuso el pasado mes de diciembre Dos meses de prisión preventiva como medida de coerción Por el accidente de tránsito en que murió una persona El Ministerio Público acusó al artista de atropellar en la avenida Duarte Del Distrito Nacional al nacional haitiano Elmal Avenel Quien conducía una motocicleta mientras se dirigía a su trabajo Algunos son más dichosos que el salame mis amigos Honguito ha hecho miles de veces de la de él Y siempre le dan el chance Bueno, si Dios lo quiere así ¿Qué le puedo hacer yo? Pero esperemos en Dios que Honguito sepa aprovechar la oportunidad Que le han dado Y no se mete más problemas Y que por favor No conduzca ni una bicicleta Si le ha gustado este video Le invito a que se suscriba a mi canal Y le de click a la campanita Hasta la próxima Bye